¡Suscríbete al canal! Este amigo que te digo me va a vender unas facturas para aparentar más gastos y no pague muchos impuestos. Eso me va a dar mayores ganancias. ¡No inventes! ¿Cómo crees? ¡Eso es un delito! ¡Ten cuidado! ¿Por qué? Si mi amigo me dijo que no iba a tener problemas, ¿por qué él me iba a decir cómo hacerlo? Te voy a explicar. Tu amigo es un EFO. ¿Un EFO? ¿Qué es eso? Un EFO es una persona o empresa que vende facturas de compras de productos o servicios que nunca se realizaron, es decir, que no existieron y por lo mismo no se pueden comprobar, por lo que son empresas fantasmas. Cuando el SAT revise cómo pagas tus impuestos y se dé cuenta de esas facturas que compraste, te pedirá que demuestres que efectivamente hiciste esas compras. Pero yo voy a tener una factura de esas compras. El problema debería ser para quien me las vendió, ¿o no? Claro. Él tendrá responsabilidad por la comisión de este delito y deberá comprobar que contaba con los productos que supuestamente te vendió o que tenía los medios y el personal para prestarte los servicios que se señalan en tu factura. Sin embargo, el que las compres te convierte en un Edo. ¿Edo? ¿Qué es eso? Un Edo es una persona o empresa que compra facturas, como tú quieres hacer, para pagar menos impuestos. Ambas cosas, vender y comprar facturas, son un delito. ¿De verdad? Yo pensé que era algo muy fácil de hacer y que el SAT no se iba a dar cuenta. Claro que lo sabe. Tan es así que hace públicos los nombres de los EFOS que tiene detectados. Pero no se queda ahí, sino que también sabe quiénes compraron las facturas. O sea, también conoce a los Edo, los cuales, si no se corrigen para pagar sus impuestos como en realidad les corresponde, estarán cometiendo un delito. Y si alguna persona que no sabía que su vendedor era un EFO le compró realmente un producto o servicio, ¿qué puede hacer? En ese caso, puede acudir a Prodecon, a que lo asesoren para resolver su problema. ¡Claro! Prodecon defiende a los contribuyentes, ¿cierto? Sí, y en este tema no se ha quedado atrás. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.